El gobierno municipal de Durango está siendo irresponsable a no pagar los daños de los vehículos afectados por los baches, certifica el diputado Rigoberto Quiñones del PT. Dijo que es un acto ilegal, ya que lo mandata la Constitución. Yo digo que es un acto ilegal porque la Constitución mandata en su artículo 115, fracción tercera, ahí estipula las obligaciones de los municipios, y entre ellas, pues que lo sabemos, el agua potable, el alcantarillado, los parques, jardines, el panteón, y de ahí en el inciso G estipula que las calles, avenidas y bulevares son responsabilidad de los municipios mantenerlas en óptimas condiciones. Es por ello que desde ahí las personas que por ahí acuden al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa interponen su demanda y el 90% de los casos les dan el fallo favorablemente. Argumentó que el artículo 115, fracción tercera de la Constitución, mandata que las obligaciones de los municipios son, entre otras, la de mantener las calles en óptimas condiciones. ¿Debería ser pues también obligación del municipio que los vehículos fueran reparados por el ayuntamiento? Es obligación de los municipios, así es, así lo estipula la Constitución, y así estipula también el Tribunal al darle el fallo favorablemente a los ciudadanos que se vieron afectados en sus vehículos, en la suspensión, en sus amortiguadores, en lo que estipula cuando uno va manejando y pues desgraciadamente caen estos baches. Entonces, la invitación a los ciudadanos es que no acudan a un juez administrativo a poner su demanda, sino que vayan al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.